No hay novedad No hay novedad Ramón, Ramón, Ramón de la alma mía Mi confianza pongo en ti Ramón, Ramón, mi mente desvaría Dime qué pasa por ahí No hay novedad, señora varonesa No hay novedad, no hay novedad Solo pasó que un rayo cayó anoche Y del palacio hizo un solar Y que después lo que quedaba Se lo ha llevado el huracán Por lo demás esto es un paraíso No hay novedad, no hay novedad Manuel, Manuel, te llamo desde Esquedo Donde he ingresado antes de ayer Manuel, Manuel, estoy que araño y muedo Di la verdad, criado fiel No hay novedad, señora varonesa No hay novedad, no hay novedad Contesta usted desde la casa el perro Porque tampoco el perro está Todo acabó Ni a los bomberos Les queda nada que hacer ya Por lo demás La cosa está tranquila No hay novedad, no hay novedad No hay novedad, señora varonesa No hay novedad, no hay novedad 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 No hay novedad No hay novedad No hay novedad ¡Gracias!